Y nos hemos centrado en la línea Fresh para método Curly, no podemos traer toda la línea al jardín botánico, así que nos hemos centrado en la línea vegana, libre de químicos, de sulfato, de la línea Saler-Cosmeti, ¿vale? Nos habla de los distintos rizos que tenemos que seguir, ¿vale? Aquí tenemos que desnotice. Porque se habla mucho del método Curly, yo por ejemplo tengo el pelo rizado, pero ¿qué es exactamente el método Curly? El método Curly lo que hace es cuidar de manera natural nuestro rizo, vamos a apostar por una belleza natural, o sea, vamos a eliminar cualquier tipo de químicos para recuperar nuestro rizo, nuestros rizos que los perdemos pues por añadir sulfato, detergente, por cargarlo de silicona, ¿qué hacemos? Tratar el rizo de la manera más natural, lo vamos a cortar en seco, porque no se puede cortar un pelo rizado mojado, porque los rizos cambian, el pelo rizado se corta en seco, como si fuera un bonsai, podando lo que es y tallando nuestro cabello, para darle fuerza al rizo donde lo necesitan y zona donde no lo necesitan. Luego, para mantenimiento en casa, ¿qué necesitamos? Vamos a seguir una rutina que depende del tipo de rizo, lo tenemos que hacer de una manera u otra. Vale. Primero eliminemos todo el resto de químicos con un... Estamos hablando de la marca Saler Cosmetics que ha enfocado y testado esta línea, ¿vale? Esta es la rutina. Nos lavamos con un champú libre de químicos y acondicionamos con la mascarilla de banana, ponemos una crema curly que no sea clara y tenemos un booster que es para definir los rizos, ¿vale? Tenemos un booster que el booster nos hace el efecto de la espuma para la definición, además de nutrir e hidratar de manera natural para resaltar lo que es el rizo. Eso es lo que... Eso compone la línea principalmente de eso, de el champú, que es para eliminar los químicos y el resto de lo que podamos haber usado anteriormente, usamos la mascarilla y luego definimos con un booster, un booster, una definición de rizos que es lo que nos quita para que no quise el rizo y que el rizo coja toda la fuerza natural, ¿vale? Dependiendo de qué tipo de rizo tenemos, usamos una manera, una técnica u otra, u otra, usamos las distintas técnicas para el distinto rizo. Claro, ¿por qué? Pinky, curly, drying, las leoncias, como llamamos, saben a lo que estamos hablando, cualquier otra persona piensa que estamos hablando en chino, pero cada una necesita una técnica distinta para resaltar el rizo. Podemos usar las que tenemos el pelo menos fuerte como yo, usamos una toalla de microfibra con este booster y cuando sale tu pelo, tu rizo, como surge. Entonces pues os animo a visitarme.